El informe epidemiológico de salud pública publicado el primero de noviembre indica que en el mes de octubre se produjeron 294 muertes infantiles y en la última semana los decesos fueron 74. Asimismo, el informe indica que en lo que va de este año se han producido 150 muertes maternas, lo que representan una disminución de 16 decesos en comparación con el mismo periodo de 2017. El informe también indica que en los primeros 10 meses del año se han producido 117 casos de cólera, 479 de leptospirosis, de las cuales 47 personas fallecieron por esa enfermedad, dengue 960 casos, malaria 409 casos, de los cuales el 75% corresponden a personas residentes en los municipios Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y Jaina. La semana 42 del informe epidemiológico también indica que en el periodo se presentaron 70 casos de rabia humana. Caterin Sánchez, CDN.